Pocas posibilidades de lluvias para la región pacífico y algunos lluvascos para la región del Caribe, informa el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA. Se mantiene siempre la presencia de un sistema frontal, el frente frío número 43 en la costa oeste del Pacífico de México, como también otro frente frío número 41, que se desplaza hacia el noreste de Cuba, mientras que mantenemos la influencia de las fuertes corrientes de vientos que estarán afectando a nuestro territorio y Centroamérica y un sistema anticiclónico que se mantiene generando altas presiones y altas temperaturas en el territorio de Centroamérica y México. En relación a los frentes fríos, el frente frío número 43 se mantiene siempre dentro del territorio de México por la costa oeste y se espera que para el día sábado mantengamos también presencia de otro frente frío que estará ingresando de la parte de la costa oeste de Estados Unidos, mientras que tenemos altas presiones que están afectando en la parte del Golfo de México y que estarán inhibiendo la presencia de estos frentes fríos sobre Centroamérica. Temperaturas mínimas al amanecer en el Pacífico 22-25, máxima 27-35, región central 17-24, máxima 26-31, triángulos mineros al sur 20-23, máxima de 28-30, Caribe de 23-26 y máxima de 26-28 grados Celsius respectivamente, mientras que las velocidades de viento para Occidente en Ráfaga 45-63, Pacífico Oriente 42-74, Pacífico Sur 36-76 para un promedio de 36-76 kilómetros por hora en el Pacífico, mientras que la región central Estelí, Madrid, Nueva Segovia 45-66, Ginoteca, Matagalpa y Huaco de 49-68 son chontales hacia el sur de 39-58 para un promedio de 39-68 kilómetros por hora, mientras que la región del Caribe, Raam 35-45, Raam 37-42 para un promedio de 35-45 kilómetros por hora. Para este día jueves, pocas posibilidades de precipitaciones, se mantiene siempre en la mayoría del territorio despejado entre la zona del centro hacia el Pacífico, algunos chubascos lideros aislados entre Siuna, Río Blanco, Blufi y Caraguala y parte de Chontales, mientras que para el día viernes, mantenemos siempre también algunos chubascos entre la parte de Jalapa, Estelí, Siuna, La Libertad, Río Blanco, Blufi y Caraguala y Bilwi, mientras que el Pacífico se mantiene con pocas posibilidades de precipitaciones para el día sábado. Mantenemos siempre las mismas condiciones en la parte del centro hacia el este, afectando a Jalapa, Río Blanco, Blufi y Caraguala y Bilwi, y también parte de La Libertad hacia Puerto Morito, el resto del territorio hacia el Pacífico, pocas posibilidades de precipitaciones. Para Noticias 12, Gloria Campos.